hola amigos amigas gracias por estar conmigo en un nuevo vídeo hoy vamos a conocer un perfume de la casa ramón monegal el cual nos toca hoy se llama puré mariposa aquí lo tenemos estos son perfumes de una calidad extrema son o de parfum aquí nos viene lo que es el perfumista así es la muestrecita y bueno antes de nada vamos a ir con su descripción y lo comentamos este perfume es del año 2013 de la familia floral frutal sus notas de salida son la naranja pomelo bergamota yuzu grosellas negras calone ciruela y notas acuáticas notas de corazón musgo de roble hierba higo osmanto lirio de los valles jazmín rosa de taif y nardos no salir sus notas de fondo son el sándalo cachemir iris pachulí melocotón haba tonka y ámbar es una muy grande selección de perfumes que ahora se implica que simplificaremos un poquito sus aromas es un perfume con una intensidad media suave y con una duración en torno al día y medio dos días y ahora lo explico todo de acuerdo bien este perfume sobre todo es una belleza floral impresionante directamente cuando lo pruebas puedes sentir que sus aromas principales y centrales son una un aroma floral perfecto y divino ligeramente con toquecitos fijaros aquí tenemos las grosellas negras una ciruela tímida esta ciruela no se come el aroma floral sino que lo acompaña y unos toques ligeros de higo que son aromas muy particulares que me recuerdan alguna compañera muy apasionada de esta fruta muy deliciosa en los perfumes pero sobre todo seguimos el centro de este perfume son las notas florales que sientes que son una delicadeza impresionante una unos toques ahí los tenemos importantes la rosa los nardos y el jazmín que hacen un conjunto floral bellísimo en toda su esencia es cierto que este perfume tiene un ligero toque acuático que los perfumes en los que sobresale demasiado a mí no me gustan pero aquí el toque acuático es ligero se queda igual acompañando como refrescando esas notas florales dándoles un toque que lo hace delicado y muy agradable luego cuando llegamos al fondo si es cierto que se nos va a quedar un fondo en el que tenemos un toquecito ligero de sándalo y ámbar y el fondo lo vamos a detectar al día siguiente del perfume directamente tal cual o sea os digo que este perfume me lo he probado en un par de días por la mañana temprano he estado con él todo el día resiste perfectamente el baño o sea probablemente cuando te bañas baja la intensidad pero ahí queda el fondo del perfume imagínate que te duchas a la noche pues vas a dejar el fondo del perfume en la piel y al día siguiente porque yo me he levantado al día siguiente con la intención de testar otro perfume y no poder hacerlo porque este perfume continuaba en mi piel con ese fondo como digo entre un toquecito amaderado de la el cashmere el sándalo y un toquecito de ámbar así que es muy interesante que es ese tipo de perfumes que fijan en la piel de manera impresionante con lo cual aún más si nos lo ponemos en la ropa que puede durar lo que no está escrito lo que está claro y os quiero decir cuando hablamos de la casa ramón monegal es que tiene una calidad incluso dentro del mundo de la perfumería nicho que sobresale por encima de muchas otras marcas y eso si fuera lo contrario y durará 10 horas os diría dura 10 horas y está perfectamente pero es que este perfume me suele trastocar los planes de testeo de perfumes siempre que me toca probarlos por supuesto eso no no sólo no le un 10 a este perfume le da un 12 porque si encuentras en él un perfume con el que disfrutas es un perfume que va a ser de una calidad inmensa así que esto es lo que nos encontramos con este perfume es belleza delicadeza en un perfume centro floral rodeado de distintos toques de frutas al principio un poquito más fresco por esos tonos cítricos luego lo acompañan ligeros tonos acuáticos y toques frutales todo en toquecitos alrededor de la composición floral de la rosa de taíz el nardo y el jazmín así que bueno amigos espero que os haya gustado descubrir estos perfumes conmigo os dejaré abajo en la caja de descripción la página de ramón monegal o alguna página donde podamos encontrar este perfume también otras reseñas de la casa ramón monegal que ya tenemos en el canal espero que os haya gustado este vídeo y descubrir este perfume conmigo un beso enorme a todos nos vemos en el próximo perfume